No me hablo con ella, pero yo sé que llegará el momento, la hora, porque entre familias no debe haber rivalidades y porque sangre es sangre. Y yo creo que estar en desacuerdo con la familia no está bien. Esta respuesta se la voy a dar a ella y a muchas. Yo nunca he invitado a mi hermana, siempre he sido así. Las personas que me conocen, esa es mi forma de ser. Entre hermanos siempre hay parecido, entonces ahí está como difícil la cosa. ¿Dónde vivía antes? No sé a qué te refieres, ¿dónde vivía antes? Porque yo siempre he vivido sola. Antes no vivía en esta ciudad, me vine hace muchos años acá a vivir otra vez. Mi hermana no me regaló ninguna operación, fue una publicidad. Yo creo que el amor de familia es tan importante. Mucha gente no sabe por las cosas que he pasado y no las voy a decir por aquí. El trauma me ha puesto un poco sensible. No sé si es la época, si es Navidad, pero quiero decirle a todos que gracias a esas personas que me hicieron tantas preguntas, en estos momentos no me encuentro bien, estoy sentimental, tengo muchas ganas de llorar. Hay cosas que la gente no sabe que inventan de mí, pero bueno, así es la vida.